Finalmente lo logramos, llegamos a la cifra de mil seguidores en la plataforma morada de Twitch y yo les traigo una sorpresa bastante buena, de una vez les voy diciendo al tener mil seguidores en Twitch voy a realizar un sorteo de mil FIFA Points si quieres participar por esos mil FIFA Points, lo único que debes de hacer es ingresar a mi Twitch ahí va a estar el link en la descripción, me sigues y listo, estás pendientes a los directos te puedes pasar, hacemos muchas cosas, jugamos cara versus cara con seguidores reaccionamos plantillas, hacemos torneos, sorteos, regalo, FIFA Points si me ganas partidos, etc. tenemos muchísimas dinámicas, entonces ya lo sabes, estás invitado a formar parte de esta comunidad ya llegaron los anuncios a FIFA Mobile 22 hace algunos días les había enseñado una filtración en donde les dije que los anuncios iban a volver al juego y que estos iban a tener un propósito muy bueno y en esta ocasión el propósito fue de que podemos obtener joyas completamente gratis simplemente viendo anuncios por acá vemos de que tenemos 10 joyas por cada 5 anuncios que veamos tenemos estas ofertas que son muy importantes por acá vemos de que haciendo misiones en distintas aplicaciones contestando encuestas, jugando juegos extra podemos nosotros obtener más de 50 mil joyas totalmente gratis puede de que esto sea un poquito tedioso pero de cualquier manera créeme que si vale y muchísimo la pena porque son joyas que a final de cuentas te pueden servir en futuros eventos y déjame decirte que no estoy exagerando esta cantidad de joyas es equivalente casi casi a sacar a un icono prime totalmente gratis en algún evento que salga en un futuro así que yo te voy a recomendar que realmente te des tu tiempo si tienes no sé una o dos horas libres al día hagas estas misiones recuerda de que esto es totalmente secundario en algunas aplicaciones ni siquiera tienes que mostrar interés para cumplir con las misiones y que te regalen estas joyas así que ya lo sabes podemos obtener recompensas pay to win si nosotros realizamos estas misiones que realmente valen muchísimo la pena y pues nada chicos esto realmente es bastante bueno ahora procedo a hablar respecto a un tema bastante interesante y tiene que ver con los héroes que llegarán el día jueves al juego y es que como el día de ayer EA FIFA Mobile nos había mostrado los héroes un evento confirmado que vamos a tener esta semana me tomé la molestia de mostrarles todos los jugadores que vamos a tener dentro de este evento cada claro de que estos jugadores son extraídos principalmente del FIFA de consola y ya de una vez les digo de que vamos a tener a Morientes a Bedi Pelé, Ginola, Kohler, Di Natale, Milito, Gómez, Córdoba, Jorge Campos Cole, Solskjaer, Kane vamos a ver también a Mostoboy, Aljaber, Dudek, Liumberg, Dempsey, Cahill y estos vendrían a ser los héroes principales cabe aclarar de que pues estos son extraídos del FIFA de consola y hay un 95% o 96% de probabilidad de que tengamos los mismos héroes que el FIFA de consola recordemos de que este evento ya está en el FIFA Mobile coreano FIFA Mobile chino aquellas regiones de Asia ya tienen los héroes disponibles y al parecer son buenos eventos recompensas totalmente gratis de alto GRL así que esperemos de que estos héroes realmente lleguen a chetarnos el equipo en unas horas si mal no me equivoco EA FIFA Mobile nos va a estar mostrando lo que vendría a ser el diseño oficial de esta carta y se los estaré compartiendo en el apartado de la comunidad hay un problema bastante serio un error que está cometiendo EA FIFA Mobile y principalmente es mi opinión y tiene que ver respecto a los jugadores fin de una era vamos a ver el apartado de intercambio nos vamos a fin de una era y actualmente tenemos al Rey Arturo Vidal y también tenemos a Luis Suárez pero cuál es mi problema hay muchos jugadores que cambiaron de equipo y que realmente marcaron una era un antes y después en sus clubes o realmente jugadores que se retiraron del fútbol y que EA FIFA Mobile no les ha sacado una carta fin de una era acá te pongo el ejemplo de este Robert Lewandowski un concepto si le sacaran un fin de una era en 100 de GRL estaría de locos y ahora mismo te voy a mostrar jugadores que en lo que a mi respecta merecían cartas fin de una era y que EA FIFA Mobile aún no ha decidido sacarles estas respectivas cartas Isco Alarcón es un gran ejemplo brillo en el Madrid se sabe que tuvo buenos años, buenas temporadas al final créeme que ese brillo se apagó bastante pero fuera de eso creo que sí merecía mínimo una mención Lorenzo Insigne una carta de locos o sea Insigne en lo que me respecta teniendo un muy buen rendimiento en el Napoli también merecía una carta fin de una era lo propio Consadio Mane que llegó siendo un total desconocido a romperla en el Liverpool ganando Champions League ganando Premier League y muchos más trofeos siento yo de que Mane también tuvo que tener una carta fin de una era es que realmente hay muchísimas cartas muchísimos jugadores que EA FIFA Mobile está desperdiciando para sacarles carta fin de una era yo sé de que este probablemente cuando salga un evento de top transfers de mejores traspasos estos jugadores salgan ya que han cambiado de club pero pues de cualquier manera eran cartas que sí o sí tenías que tenerle mínimo una versión o tenerlos en cuenta para una carta fin de una era Di María también que dejó el Paris Saint Germain estuvo bastantes años ahí actualmente juega en la Juventus de Turín seguramente lo veamos en el evento de top transfers pero pues de cualquier manera a final de cuentas son cartas que marcaron un antes y un después Di María fue fundamental para el proceso para el progreso del Paris Saint Germain en cuanto llegaron los millones a lo que tendría ser su este club así que pues Di María también lo hubiera merecido y otra carta que también no me queda ninguna duda que merecía carta fin de una era es Don Dani Alves 96 de GRL y este creo que lo merece más que todos y te voy a decir el por qué Dani Alves actualmente juega en la Liga Mexicana en los Pumas si mal no me equivoco bueno más bien estoy 100% seguro así que no sé por qué dije eso pero bueno el caso es que Dani Alves 96 de GRL no importa el GRL pero pues le tenían que haber sacado una carta fin de una era y si la razón principal es que habrá juega en la Liga Mexicana y somos conscientes de que la Liga Mexicana no va a estar licenciada para la temporada de FIFA Mobile 23 entonces con esto se estaría diciendo prácticamente que Dani Alves volverá a desaparecer dentro de FIFA Mobile entonces vamos a despedirnos de Dani Alves esta es su última temporada porque después va a desaparecer ya que la Liga Mexicana no está licenciada así que hubiera estado increíble que le sacaran una carta fin de una era déjame en los comentarios qué opinión tienes respecto a este error que está cometiendo EA FIFA Mobile en no sacar y no aprovechar a los jugadores fin de una era al 100% porque te estaré leyendo en los comentarios así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy no olvides suscribirte dejar tu me gusta y adiós ¡Suscríbete! 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 I'm a Sunday, man, man